Pasó ahora, justo en la noche, por ejemplo, un paciente joven de 54 años, no tenía diabetes, no tenía hipertensión, si es obeso o más de 100 kilos, ingresó ya hace 16 días a una neumonía COVID y estaba mejorando con 5 días de enfermedad, ya más 16 o 10, 15 días, es el promedio que estos pacientes mejoran, sobre todo los que no tienen comorbilidad, en dos semanas ya están de salida. Los mayores ya son 3, 4 semanas que todavía demoran, pero el paciente estaba mejorándose y de repente hace 4 días, se lo tiene así claro, ¡guau!, se deterioró. Yo no sé cómo habrá estado antes porque también no le creo mucho a esas evoluciones, pero yo lo encontré saturando en 87, con frecuencia respiratoria en 40 y haciendo un trabajo respiratorio marcado, ¿no? como si recién hubiera ingresado. Entonces, cuando sí veíamos esos casos, los pacientes severos, o sea, los crépitos se siguen escuchando, ¿no? Sí hay pacientes mayores que no responden a la terapia o yo pienso más que es un tema de que sus anticuerpos no son lo suficientemente, digamos, útiles para ellos para eliminar el virus. Y siguen con los crépitos hasta acá, ¿no? Tres semanas, cuatro semanas. Pero este paciente no, ¿no? Fue oculto y casi no tenía crépitos. Lo estaba desaturando. ¿Qué pensarían ahí? Pero, este, el estado general, ¿cómo estaba el paciente? O sea... Mal, no podía ni siquiera comer porque cada bocado... Y le pregunté, pues, ¿no? Estaba comiendo, sí, tengo apetito, pero no puedo comer porque me agito más cuando mastico. Y tenía un esfuerzo bastante, como le digo, respiratorio importante, ¿no? Lo que él se había sentido mejor, ¿no? Y se deterioró así. Bruscamente. Lo tiene claro, ¿no? Cuatro días en ese momento. Desde hace cuatro días. O sea, si el paciente estaba bien al principio y después se puso mal... Había mejorado. Infección intrahospitalaria o algo que lo haya... Ya, muy bien. En este caso sería una neumonía sobregredada, pero debería tener fiebre y no la tiene. ¿Qué más? Doctor, ¿el paciente estaba anticoagulado? Estaba con anticoagulación. A todos los pacientes con neumonía COVID se le pone anticoagulación. Pero, ¿por alguna razón este paciente estaba anticoagulado con 40 miligramos de NOX a cada 12? ¿Alguna otra opinión? ¿Una neumonía intrahospitalaria podría ser? Porque realmente no es tan súbita, ¿no? Y hay tos con espectoración, fiebre, y el paciente no. Tenía una tos, pero muy escasa. Lo que marcaba en él era una dificultad respiratoria marcada. Entonces ahí yo hice una cosa adicional. Porque obviamente primero pensé en algo, ¿no? Pero, ¿qué otro diagnóstico inferencial podría haber sido? Aparte de neumonía intrahospitalaria. A propósito de lo que mencionaron, la infección. La enfermera, ¿no? Cuando llegué al turno, ¿no? Me dijo de frente, este paciente está mal, está peor. Pero no sé por qué no le pusieron la clase, me lo vendí en banco. Porque un paciente también mejoró así. No, no todos los pacientes son iguales. Hay que verlos, hay que evaluarlos y ver qué es lo que tienen. Entonces, ¿cuál sería el otro diferencial si no es un neumonía intrahospitalaria? ¿Vinia súbita también puede ser fe? Un neumonía pulmonar, ¿no? Independientemente sea súbita o no. Si hay un deterioro respiratorio, ok. Yo tengo que pensar en algo respiratorio que produzca eso, ¿no? Un empeoramiento y una insuficiencia respiratoria. Neumonía en general, sí. Ahorita la primera a la cabeza es cualquier neumonía. Sobre todo neumonía COVID que produce su visita respiratoria. Pero las neumonías no solamente producen tos, espectoración, fiebre. Producen crépitos. Esta neumonía COVID es severa, produce neumonía bilateral. Produce neumonía de los dos tercios, a veces, de todo el pulmón. Por eso los pacientes fallecen, por eso los pacientes llegan así. Y para que desaparezca toda esa inflamación demora. En algunos más, en algunos menos. Pero la clínica debe estar ahí. La primera neumonía debe escucharse crépito. Sea intrahospitalaria, sea COVID, sea bacteriana, adquirir neumonía, etc. En este caso se escuchaba muy poco. Probablemente lo que quedaba de la neumonía COVID. Entonces, en este caso tenemos que revaluar. Una posibilidad muy bien es que pueda tener una embola pulmonar. Independientemente, ojo, porque también les va a tocar, les puede tocar. Cuando vuelvan a haber pacientes. No siempre es así como el libro, oa, fuá, súbito. A veces es progresivo. Hay un porcentaje de pacientes que le diagnostican TEP después de varios días. Porque recién después de varios días le diagnostican TEP. Hablo en general, no en este caso, ahorita. Hay gente, a la mayoría sí, le diagnostican en horas o en días. Eso ya está escrito, ¿no? Tengo una charla en el canal sobre TEP. Ahí pongo esa diferencia. Pero hay un porcentaje, más o menos, creo que, si recuerdo bien, 20%, ¿no? Que demora... Lo que decían a los días es que le hacen el diagnóstico de TEP. ¿Por qué le decían a los días? Dependiendo del tamaño del émbolo, o sea, puede que no haga tanta clínica tan rápido. Claro, y lo cual lleva a un diagnóstico demorado, ¿no? Entonces, por eso es que el médico al inicio no pensó en TEP. Sin embargo, lo fue. ¿No? Efectivamente. Entonces, no es solamente que el 100% de los pacientes que tienen TEP es disniasulta. A eso voy, ¿no? Entonces, si yo pienso en TEP, y un TEP moderado, o por lo menos un TEP submasivo, aunque en este estaba en el límite de que fuera un TEP masivo, porque su presión está en 9,6, con 110, creo, o 108 por minuto de cardíaca. ¿Qué adicional tenía que buscar para yo irme más a un tema de TEP que a un tema de neumonía? Sí, yo podría hacerlo, pero no justificaría ese estado respiratorio que estaba, ¿no? ¿Qué otra cosa tenía que hacer? Y lo hice. Buscar trombosis venosa profunda, ¿no? Muy bien, claro. Así que le pregunté si tuvo, si tenía. Ay, ay, ¿cómo buscarías eso, Leo? Bueno, doctor, en verdad, yo haría el examen, o sea, del miembro inferior. Le preguntaría si es que ha tenido molestias. Y consideraría o no haría el HOMANS. O sea, generalmente sí lo haría, porque su LR es uno, ¿no? Entonces, lo haces como que para ver. Ya. A ver, la clínica es efectivamente, ¿no? Buscar TEP. Pero el TEP debuta con síntomas, ¿no? Generalmente. Y solo el 50% de muelas pulmonares tienen TEP adicional. Entonces, le pregunté, ¿no? Al paciente, si tenía dolor, no tenía dolores inferiores, no había diferencia. Sí, ¿no? Pero ojo, eso no descarta. Tenga TEP. Obviamente, si lo encontraba, sí, más aún, ¿no? También pasó un paciente en los primeros meses, ¿no? Que hospitalización de esto del COVID. Paciente igual, jalaban flechas, jalaban flechas. Neumonía COVID, neumonía COVID. Dos, tres semanas. La primera vez que lo veía, ¿no? Se quejaba. Le levanto y tremenda diferencia de pierna, ¿no? Desde muslo tenía, por lo menos, si mal no recuerdo, creo hasta 6, 7 centímetros de diferencia. Mediama, ¿no? Unilateral. En un TEP. Lo más probable en ese caso, le dimos anticoagulación, pero después me enteré porque pasé ese turno. Porque estaba sin anticoagulación en esa época. Igual falleció, ¿no? No más probablemente no por COVID, sino por embola pulmonar. Entonces, efectivamente, TEP, TBP hay que buscarlo, pero en este caso no lo es. No tenía síntomas ni signos de TBP. ¿Qué otra cosa debería hacer? Sobre todo en un TEP masivo ya casi, ¿no? ¿Se refiere a exámenes adicionales o...? Ah, claro. Lo ideal es hacer un angiotema, ¿no? Claro. Obviamente, a las 11 de la noche, ¿a qué hora lo vi? No, perdón, a las 9 de la noche, en el hospital Loaiza, es difícil, ¿no? Hacerlo. ¿En EKG? Un EKG podría ayudar, pero es inespecífico, ¿no? La mayoría de veces salen solo taquicardia, ¿no? O sin los sal. Y a veces, por ahí, algo de signo de hipertensión pulmonar. A ver, Wilber, por el chat, dice dímero D. Ajá. A ver, el dímero D, si es negativo o si es positivo, no nos cambia, ¿no? La sospecha va a estar. A ver, cuando hay un TBP, perdón, cuando hay un TBP sobre todo masivo, hay hipertensión pulmonar que se traslada a las cavidades derechas. ¿Una de tu cardio, doctor? Claro, sería lo ideal y se demostraría lo que les estoy diciendo. Entonces, cuando aumentan las presiones en cavidades derechas, no ocurre algo que normalmente ocurre. Cuando yo inspiro, hay dos signos que deben buscar. En sospecha de... Realmente, ustedes lo conocen más para el lado de taponamiento cardíaco. Pero en un TBP masivo ocurre lo mismo. ¿Por qué? Porque ya no es el pericardio que comprime a todo el corazón. Sino es las cavidades derechas que están con una presión muy alta que traduce o simula, digamos, en lo mismo que si estuviera comprimiendo el líquido o el pericardio a ese corazón. ¿Ya saben qué signos deben...? ¿No qué signos me están refiriendo? ¿Kuzmaul, creo que se llama? Uno se llama Kuzmaul, que es el signo, ojo, no es la respiración de Kuzmaul. Los varios confunden. Ahí está, Alían ya respondió. Kuzmaul es uno y el otro es el pulso paradojal, efectivamente. El Kuzmaul ese no se colapsa, no la ilumular. En este caso, como era tan obeso, no se notaba el cuello. Pero sí le buscamos pulso paradojal. ¿De qué consiste el pulso paradojal? Alguien que no haya participado, ¿qué quiere opinar? Me estoy demorando en esto porque tienen que saberlo sí o sí, porque si no, después van a pasar cuatro días como este paciente. Me parece que el pulso paradojal es la disminución de la presión arterial, creo que 10 milímetros de mercurio en inspiración. Claro. Algunos también externos, cuando preguntaba, confundían el pulso paradojal con el pulso deficitario, que es diferente. Entonces, el pulso paradojal tiene que ver con la presión, tanto con el pulso, o digamos con la presión de pulso, podría ser. Pero es eso, ¿no? El paciente tenía 9-6, pero cuando inspiraba, y el paciente realmente inspiraba porque tenía trabajo respiratorio, se perdía el pulso. Y seguía bajando el manguito y llegó a bajar, creo que 15. Entonces tenía un pulso paradojal de 15 milímetros de mercurio. Lo cual generalmente no lo buscamos. No es que a todo el mundo le buscamos pulso paradojal, sino en este caso, yo volví, ¿no? Le medí presión inicialmente y estaba en 9-6, pero volví a medir la presión cuando ya pensé con toda la historia y todo lo que me decía que podía ser una embolia pulmonar eso, ¿no? Entonces teniendo pulso paradojal, teniendo insuficiencia respiratoria, casi sin crépitos, con insuficiencia respiratoria, con FIO 12, 80%, porque estaba con máscara reservorio. O sea, ese 87% es con máscara reservorio en 15 litros. Entonces, a FIO 21 probablemente estuviera en 60, ¿no? O menos. Lo primero que hay que pensar en eso, ¿no? Y cuatro días nadie había pensado en eso. Entonces le pusimos en NOXA y le hemos reportado, ¿no? Que hoy día tienen que hacer todo esto, ¿no? El tema, si se puede hacer un ecocardio, y probablemente requiera trombolisis. Lo informamos, ¿no? Pero si nos quedamos simplemente en una evolución por cumplir, los pacientes pueden ir mal. Entonces, nuevamente, ¿no? Eso tiene que ver con la historia del examen físico. Si yo simplemente decía, ah, ya, ah, es un paciente COVID, ah, ya, función vital, 87, debe ser porque ha empeorado, ¿no? El COVID. Como ya no hay tratamiento, no existe tratamiento para el COVID, brazos cruzados no hago nada. No. Entonces ahí ya viene tratamiento diagnóstico, descartar embola pulmonar, pruebas de ayuda diagnóstica, pero ojo, no es un condicional, no es un sine qua, ¿no? Bueno, si es que puedo hacer la angiotensia y confirmarlo, bien, pero el tratamiento ya está iniciado desde anoche. Y si el paciente no mejora hoy día, tiene que ya indicarse la trombolisis, porque si el paciente va a fallecer. Si después le puedo confirmar con la angiotensia o la ecocardio, perfecto. Pero no debo esperar a la cita en dos días para la ecocardio, por el cardiólogo que entra al pabellón, etcétera, etcétera. Y no lo de tratamiento, el paciente le muere. Eso se llaman pruebas de ayuda diagnóstico. No es que yo voy a hacer el diagnóstico solo con esa prueba. El 80% de diagnósticos los tenemos que hacer, quizás más, con lo que estudiamos en nuestro cerebro, nuestra capacidad de hacer investigación, porque lo que hacemos, muchas veces lo he dicho, somos detectives en esto. Tenemos que investigar hasta lo último, el último síntoma, hasta el síntoma que el paciente no le hace caso, o no es el mayor. Y en base a eso, armarme una enfermedad y irlo a confirmar con el examen físico. Y ya con toda esa información, plantear mi diagnóstico. Yo simplemente digo, ah, el paciente tiene tosidisnia, y voy de frente a la placa. Me puedo equivocar. Muchas veces se van a equivocar. Y ahí viene el tratamiento y ahí viene también la prevención.